La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Cundinamarca se permite informar que, atendiendo el cronograma previsto en la resolución 063 de 2022, ha finalizado la convocatoria profesoral para proveer 17 cargos de profesores de carrera en la vigencia 2022. Una vez se ha dado respuesta a la etapa de reclamaciones frente a los resultados del proceso por parte de los jurados, el Consejo Académico, mediante resolución 011 de 2022, declaró la lista de aspirantes ganadores y elegibles en las siguientes plazas. Ciencias del Deporte y la Educación Física 1 y 2, C de Soacha. Ingeniería Electrónica 1, C de Pusagasugá. Ingeniería Ambiental 1, Seccional Girardot. Música 1, C de Zipaquirá. Asimismo, se informa que 12 plazas se declaran desiertas, dado que los aspirantes inscritos y concursantes no lograron aprobar 750 de 1.000 puntos establecidos en los términos de referencia del concurso. De esta manera, felicitamos a los profesores elegibles ganadores del proceso y avanzamos en la ruta trazada de aseguramiento de la calidad académica en el marco de las metas previstas en el Plan de Desarrollo Institucional. Vigilado Mineducación.